Y bienvenidos a un episodio de Lastofus. Siento por el corte del episodio anterior, me había dado cuenta cuando ya lo había subido al canal. Ya lo siento mucho, eh. Lo único que os habéis perdido ha sido que he matado a éstos, a los que estaban en el edificio este. No estábamos... Bueno, no me hace corto el vídeo anterior. Pues eso. Y se me cortó porque se me quedó sin batería la cámara. Pues ya lo siento mucho. A ver, nota de abandonar la zona. Cormackenzie, zona de cuarentena de Atlanta. Señor, esta revolución que dura ya catorce meses se ha convertido en un baño de sangre. Hemos perdido demasiados hombres y, con franqueza, estamos a punto de perder la zona entera. Si nos quedamos más, nos van a linchar. Esperemos... Esperamos vuestras órdenes, Capitán Mastros. Muy bien, sin más. Pues es que yo lo siento mucho por el corte del episodio anterior. No me había dado cuenta al subirlo al canal. Cuando ya... Cuando ya había terminado de subir. Me lo siento mucho, de verdad. A ver... A ver. Vale, por ahí me había enseñado en el anterior episodio o capítulo, como queráis llamarlo. A ver... A ver, a ver, te llenado. A ver, por aquí, por aquí... Asi nada vale... Y por... No vi por las escaleras esas porque era por donde había bajado antes y me había preguntado la nota. Y justo me di cuenta yo que no estaba grabando. Bueno, pues no... Cuando me di cuenta que no había subido más. No hemos empezado el capítulo. Quiero decir. No sé... Puede ser por aquí... No, no sé. No ni habíamos subido... En el atre... Episodio para subir aquí. Río, no sé. No sé si quedó grabado. No sé si quedó grabado. Creo que no. No hay el tono... ¿Lo voy a hacer por aquí? Sí, vale. Joder, en serio, ¿podríamos haber bajado por abajo? Tío, había que estar loco para ahorcar a soldados. Cuando la gente está desesperada, hace lo que sea. ¿Y la gente que se actuó, son a los que hemos estado combatiendo? Yo creo que sí. Bueno, interesante saberlo. Veamos a dónde nos lleva. Vale, supongo que más arriba no se puede. Pues no, vale, por aquí. ¡Cuidado con esas caídas! Bueno, vamos a mirar a ver que hay por aquí y que podamos coger algo, pues no, no hay nada. ¡Bajo, bajo, bajo! ¡No, no hay nada! ¡Vale! ¡Arguémonos! De acuerdo. Creo que no nos han visto. Vale. Este es nuestro punto. Nos atrapamos. Creo. Siga, vamos. Venga. No puedo saltar tanto. Súbeme ahí para que mueva ese tablero. Bien, vale. ¿Puedo... ...que hemos salido? ¡Espera ahí! Vamos a subir. Vamos. Vale, no. Pero... ¡F�맨! ¿Qué? ¿Estos adentinos? ¿Estás atrapando? ¿Estás atrapando? ¿Estás atrapando? ¿Ah? ¿Qué? ¡Esto es loco! Joder, ¿es serio? ¿Qué cabrón? ¿Qué? ¿Y lo que han hecho? A ver, a ver. Sube, vamos a atravesar el hotel. Pero hay un poco más... Vale, aquí. La que será suficiente, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ir por aquí. Que va a caerse tampoco, ¿no? Que hay que venir por aquí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a mirar por aquí, a ver si hay algo que podamos coger. Vale, esto... No sé, no sé qué ha dicho la cosa. Ha dicho algo Eli, pero no... He estado muy lejos para poderla oír. No hay nada. Nada más. Este sitio, pero... Sí, la materia esta. ¿Ibas mucho por cafeterías? Sí. Todo el rato. Sí. Y... ¿Qué tomabas? Solo... Solo café. ¿Pero qué? Sí. A ver, subamos aquí a ver si hay algo que... Vale. Se parece que se puede subir más. Pero se supaya más. Vale nada. Pero aquí iba... Pensé que íbamos a poder subir más, pero no. a ver si por aquí en esta planta hay algo que podamos coger hay una vaga y una nota de las prisiones a ver que nos dice la deseada esta noche vamos a tomar el punto de control este he depositado unos suministros adicionales en los apartamentos regal están marcados con una equis roja los suministros no si vale a ver si vemos esa equis roja para coger esos suministros no es lo de la botella esta vale pues llegamos ya nuestro camino vamos vamos a descubrirlo despejado el y baja vaya que extravagante abierto antes de que todos se fuera a la mierda venimos vamos a ver vamos vamos a ver si podemos encontrar vamos ok aquí bien esto bien alcohol y requiere combinación bueno en serio Vamos a ver si encontramos la combinación para poderla abrir, bueno, alcalio y trapos hemos podido coger, a ver si encontramos ahora la combinación para la caja fuerte esta, que nos vendría de maravilla la combinación. Vamos a ver si encontramos la combinación, vale, esto coge. He hecho dinero es el café. Quiero encontrar recomendación para que podamos abrir la caja fuerte. A ver, este era como parecido ver que había algo. Aquí, a ver. Aquí, aquí, esto era. No sirve de nada si no tenemos un mayor nivel. Que no se os olvide de activar la campanita, eh. Que aparecerá cuando os suscribáis, que estará en blanco. El bot de suscripto, claro. El bot de suscripto, claro. Y aparecerá la campanita. Si no la activáis, no os enteraréis cuando suba el vídeo al canal. Ve con cuidado. Y os conviene bastante que activar la campanita, porque os enteréis cuando suba el vídeo al canal. Al suelo, al suelo. Seguro que no. ¿Hemos terminado?